Guadalupe Moni González. ¿Qué la trae por aquí, doña? Bueno, yo estoy aquí por medio de una vecina que me hace la vida imposible por medio de un perro de mi hijo. Y mi hijo trabaja y es honesto y es honrado. Y me le quiere hacer la vida imposible a su madre y a su hijo. ¿Quién es esa señora? Se llama Lili. ¿Lili? Ella es ahí al lado de mi casa. No sé qué es lo que ella le está pasando últimamente conmigo. Ahí hay un lío dentro de estos compañeros, un viejo y un joven. Ella dice que yo soy culpable. ¿Pero qué tipo de amenaza ella le hace? Ah, ella fue antiera al frente de mi casa. Yo iba al frente del puente de la alcaldesa Karina, de que me iba a volar a la cabeza y me mandó una piedra que la puerta la amparó. Ella decía que ella fue en forma de embriaguea a su casa, supuestamente. Ella pasó la mañana tomando y la noche también. Ayer ella me habló entre los dientes porque yo estaba barriendo el puente y hay un tubo de agua y ahora dice que fue mi esposo que se lo dañó y mi esposo no fue. Fue el tío de los hijos de ella. Pero ustedes como vecinos no han podido llegar a un acuerdo, ponerse de acuerdo, mire. Mi esposo le dijo, Lili, evístalo un problema a ella, que ella va a la policía y te tranca y yo no quiero llegar a ese extremo. ¿El esposo de ella? Ah, mi esposo. Y mi hijo me dice que no quiere problema porque mi hijo trabaja con el gerente, da todo, no se puede ir nervioso a su trabajo. Y me dice, mami, evístame todo el problema que tú puedas, oye y calla. Yo sé que tú estás un poquito nerviosa, pero todo se va a resolver con calma. Órale a Dios, con tal Dios. ¿Usted viene para ir a la fiscalía? No, yo voy aquí, allí al Naranja, a resolver un problemita que tengo la luz. ¿Por qué? Porque si la tranco. ¿Usted le está echando un llamado para que ella? Para que ella vea que yo tengo mi gente, porque ella dijo que quién soy yo, que yo no soy un nadie, porque yo lo que soy es una vieja boca honda. Y me dijo que a mí me lleven mi boca. Yo quiero que ustedes vayan allá y le enfoquen su casa, y le digan a ella que me tome un respeto, porque yo estoy en mi casa. ¿Cuál es el nombre suyo? Guadalupe Moni González. ¿La señora Guadalupe, el nombre de ella? Se llama Lili, el barrio la llama Lili. Hagan llamado, que usted no quiere problemas con ella. Yo no quiero problemas, Lili, con usted. Oiga, doña Lili, si usted quiere estar conmigo en paz, deje su licordia y su cosa, que usted se haya hallado conmigo. Usted sabe que yo soy una señora cristiana. Usted debe agradecerme todos los favores que yo le he hecho a usted. Usted no puede molestarle a mi perro que está en mi casa, en mi patio, en mi propiedad, porque yo compré y no fue a usted, sino a Jordana. Ok. Gracias. 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 Gracias.